Bueno, pues yo creo que uno de los principales desafíos que afronta la sostenibilidad es tener el suficiente talento. Quizá estamos en un momento en el que la sostenibilidad tiene una importancia clave en las organizaciones y no hay tantos perfiles como realmente se necesitan ahora y en los próximos años y es un desafío pero también es una oportunidad tener personas y perfiles que conozcan y que entiendan la visión transversal de la sostenibilidad lo que implican los negocios y tener personas formadas y con conocimiento. Las principales tendencias en los perfiles de sostenibilidad tienen que ver con aspectos ambientales. Hay una regulación muy fuerte en temas ambientales, descarbonización, etcétera y necesitamos perfiles con muchísimo conocimiento en este ámbito pero también en finanzas. Tiene una pata fundamental en temas de sostenibilidad desde un punto de vista de inversores, de mercado, de un conocimiento muy específico de la función y también hay una nueva oportunidad y un nuevo desafío y luego la pata social, la s de lo social también requiere de perfiles que tengan esa sensibilidad. Hay desafíos amplios y perfiles distintos que se complementan pero que también requieren conocimientos muy específicos y por tanto, bueno, pues yo diría que estas pueden ser las mayores tendencias. Las finanzas sostenibles no son una moda, han venido para quedarse, de hecho ya llevan varios años implantadas en el día a día de muchísimas compañías, cada vez tienen más presencia en todas las compañías, yo diría. Claramente no es una moda, han venido para quedarse y de manera muy sólida. Tenemos que trabajar nuevos entornos, pues la sostenibilidad es igual. Al final estamos trabajando en un entorno en el que te requiere entender muy bien los conceptos, manejarlos muy bien y sobre todo integrarlos en tu día a día con tus equipos y por tanto lo que te va a aportar es un enriquecimiento, tener mayor visión global de la compañía, aportar muchísimo más valor al negocio y preparar a la compañía para competir mejor. La importancia es estratégica, clave y está muy vinculado con el negocio y con ser competitivos en el mercado. Estar formado, estar actualizado, entender qué contribución tienes tú desde tu área para este tema en la compañía, yo creo que puede ser una oportunidad para todas las personas que puedan tener una visión muy transversal y muy fresca y muy actualizada de todo lo que tiene que ver con temas de sostenibilidad, con los temas de ESG en las compañías.